Bueno, bienvenidos de nuevo a Andrés Belandia, plantas carnívoras. El día de hoy haremos la recolección de las semillas de nepenthes, de la polinización que realizamos aproximadamente hace unos cuatro meses. Hoy me acompaño de esta hermosísima pingüícula hemiepifítica, que hasta ahora está saliendo de hibernación. Y por este otro lado tenemos otra que lleva menos el proceso. Aquí vemos la nepenthes a lata, acá con sus semillas ya la mayoría han madurado, y aquí la que está aquí al lado es una nepenthes ventrata, con dos flores macho. Bien, para la recolección de las semillas, lo que tenemos que hacer es buscar las que estén viables, no todas. Por aquí podemos ver, estas de la parte de arriba, que ya están abriendo algunas, no tienen muchas semillas, pero van abriendo. Y hay otras que tienen muchísimo más. Aquí. Así que vamos a recolectarlas. Bien, lo que tenemos que hacer es colocar un papel, en la parte de abajo, de esta manera, y con las tijeras vamos a ir cortando los que ya están maduros. Como este. Este de acá. y así sucesivamente, hasta recolectar todas las que estén maduras. Una vez recolectados los capullos, vamos a comenzar a seleccionar los que sí fueron polinizados, de las que no. Allí vemos unas semillitas, que ya las veremos en un lente macro. Bien, aquí podemos enfocar un poco las semillas, más con el lente macro. Las podemos ver acá un poco mejor. Parecen raíces, son alargadas, diferentes a las demás semillas que estamos acostumbrados a ver en las demás carnívoras, como en las groseras. Acá una vista un poco más de cerca de las madenas, donde vienen las semillas, abrir aquí la puedo enfocar un poco mejor. Y acá logramos ver un poco cómo comienzan a abrirse en las vainas para dejar salir las semillas. Y acá enfocamos un poco mejor. Esta es una vista más detallada. Y por aquí. Acá sí logramos enfocarla mejor. La vaina se comienza a abrir para comenzar a dejar salir nuestras preciadas semillas. Aquí logramos ver algunas. Y ya están saliendo. Y bien, luego de recoger nuestras semillas será la hora de porcionarlas. Vamos a porcionarlas, las empacaremos en un lugar seco y fresco y las vamos a etiquetar para no olvidar de qué fecha son. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Aquí los veo con una pequeña vista de las neventes y una parte de la colección que voy a mostrar en un video más adelante. Espero que les haya gustado el video. Y esto ha sido Andrés Vilandia Plantas Carnívoras.